Buenas, buenas tardes. La Coral Santa de la Llea de Verdun va a ofrecer un concierto de Navidad que patrocina la comarca de la Jacetania. Es un concierto de villancicos populares. Hay tres canciones que son más o menos sacras y los demás son villancicos. Vamos a empezar con un Ubicaritas de Olajeiglo. Después continuaremos con un Benedicatovis de Händel y el Boborovice de Rasmanino. Con ustedes la Coral Santa de Llea de Verdun y su directora Celia Casas. La Coral Santa de Llea de Verdun. 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 Amén.